Lucha de parejas ahora a través de Wynn. Vamos a tener a dos norteamericanos que vienen directamente de combatir en el Líbano. Antes de ir al Líbano andaban allá en Vietnam durante aquella época. Son los mercenarios y están contra Lasertron, el defensor de los niños, y Mario Valenzuela. Lasertron, un hombre que vino de un planeta desconocido, y un hombre que cuando no está luchándose la pasa visitando escuelas, gimnasios, donde quiera que encuentre niños para decirles que digan no a las drogas, que dediquen su cuerpo, toda su energía, primero a los estudios y después al deporte. Este Lasertron, y ahora contra el mercenario número uno, un mercenario se vino hasta la esquina, y ahí Lasertron lo siguió y lo está imitando. Lasertron con maromas, lo sigue, lo sigue, y los mercenarios están aterrorizados. Ahora los mercenarios están acostumbrados a la lucha libre norteamericana, donde se trata de golpe y espera, y golpe y espera, mientras que Lasertron y Mario Valenzuela vienen de la escuela de lucha libre mexicana. Lasertron desde que llegó se ha dedicado a la lucha libre rápida, mercenario número uno lo brinca, brincó otra vez, Lasertron se quedó en las cuerdas, y ahora, tremendas patadas voladoras. Ahora la jane para uno, la jane para dos, y Lasertron, tremendas patadas, manda hasta la esquina, Mario Velázquez, acá al mercenario número dos, y los mercenarios, los mercenarios ya se van, van y se abrazan, están llorando, exactamente lo que te iba a decir. Están consolándose uno al otro, gran golear. El referí empezó su cuenta inmediatamente, y mercenario número uno dijo, ah, caray, nos van a descalificar, mejor, mejor entro. Y ahora es Mario Velázquez, Mario Valenzuela. Valenzuela es de Fresno, California, ahí vive. Los mercenarios, aprendieron en el ejército, saben algo de artes marciales, pero, más que nada, lo que ellos dicen, es que fuerza contra fuerza. Son expertos también en tiro al blanco, mercenario número dos, le comentaba de que, él puede derribar una manzana, al estilo William Tell, o él puede derribar una manzana de arriba de la cabeza, de un contrario, a 500 pasos. Es que estas cosas de hombres están entrenadas especialmente por el gobierno, y son muy ágiles para todo. Ahora, como me decía mercenario número dos, que... ¿saben lo que hacen para divertirse? Están tirando al blanco, me imagino. No, y además, les gusta irse a los peores barrios, a los barrios, a los barrios donde hay, pues, esa gente que anda de noche, y ellos no le temen a nada, se van por las calles más oscuras. Están impuestos a todo. A todo. Dicen que en las selvas de Vietnam, ahí era siempre de noche. ¿Pero tiempo? Y siempre sabían que el enemigo andaba rondando, la muerte andaba rondando. ¿Pero también que se andaba todo sin tres? En malas condiciones está Mario Valenzuela. Están levantando con un crotch. Lo van a azotar en mero en medio del ring, y... ¡Qué bárbaro! Uno, dos, pero nada más, Valenzuela apenas alcanzó a salirse. Lo va a mandar mercenario número uno contra las cuerdas. Doble patada voladora, y los dos han quedado fuera. Lazer Tron está animando a Mario Valenzuela, y mercenario número dos a su compañero. Los mercenarios son los que reaccionan primero, ahí viene el relevo. Ahí está el golpe al estilo americano, golpe con el puño cerrado y el corazón. Mira nada más, el referee no ve, lo tapa con el cuerpo, el número dos. Una yegua, allá viene... ¡Ay! Esa la cabeza, tremendo golpe. En muy malas condiciones está Mario Valenzuela. Lazer Tron lo está animando. Pero ya los mercenarios están trabajando a Valenzuela, en la esquina de los rusos, de los norteamericanos. Los mercenarios batallaron para que los aceptara Wynn, porque recuerden que esta es la lucha libre mexicana. Tuvieron que demostrar que sí podían... Que sí podían... Lucha con los mercenarios mexicanos. La lucha de los mexicanos es reconocida mundialmente. Hemos visto como los norteamericanos van a México y han fracasado miserablemente. Últimamente es donde hemos visto que una tercia, incluyendo a Blondie, han ido y han destacado, pero antes de ellos, de Destroyer, de Blondie, pues realmente nadie. Y ahora aquí chocaron y el referee le está contando a los dos. Mercenario número dos y Valenzuela. Vamos a ver quién llega a su esquina primero, el mercenario, allá va. Parece que los dos están bastante relacionados de la cabeza. Este fue un choque tremendo que tuvieron los dos. Y hay relevo de mercenarios. Valenzuela no puede llegar a su esquina y ahora sí. Y Lazer Tron entra dando tremendo salto. El hombre que habla mil idiomas. Lazer Tron tiene para los dos mercenarios. Pasadas voladoras para el número uno. Va por el número dos. Tremendo antebrazo. Pero se ha metido a la ratonera de los mercenarios y aún así tiene para los dos. Valenzuela entra también a ayudar. Y ahora sí. Cuatro luchadores en el ring a una sola vez. Patadas voladoras de Valenzuela contra el número uno. Mientras que Lazer Tron tiene allá en las cuerdas en su propia esquina al número dos. Como que los van a estrellar. Y les dan el volantín. Pero mira qué bien se ponen de acuerdo a los limpios. Qué buena combinación hicieron. Ellos se dieron la vuelta y vinieron y recibieron con patadas voladoras a los mercenarios. Y ahora los limpios están preparando a los mercenarios para estrellarlos. Los están debilitando y ahora sí dicen vámonos. Ahí están y están tocando. Ah, los mercenarios dicen tenemos para rato patadas voladoras. Van a la lona. Valenzuela tiene ahora el número dos. Mientras que el más pequeño de los mercenarios, el número uno contra Lazer Tron. Él lo lleva con antebrazo. Valenzuela le está tratando de quitar la máscara al número dos. Y Lazer Tron va a volar desde la tercera cuerda contra el número uno. ¡No, no, no, no! Lo va a atapar acá para la cuenta de uno. ¡No, no, no, no! Y Lazer Tron, con tremendo tope desde la tercera cuerda, ha rendido al número uno. Mientras que Valenzuela se encargaba del número dos. Los limpios. Lazer Tron, el defensor de los niños y Mario Valenzuela, han derrotado a los norteamericanos, a los mercenarios. Y nosotros regresamos con otra lucha sensacional. Lucha libre mexicana a través de la cadena Wynn.